Contra el viento es una novela que cuenta la historia de una mujer acompañada por otro grupo de mujeres que nace en condiciones muy duras en África, en Cabo Verde, sometida a la pobreza, con una familia que nosotros llamaríamos desestructurada, una mujer que quiere estudiar pero no puede porque no tiene posibilidades económicas, que tiene que emigrar a Europa y como tantas inmigrantes dedicarse a cuidar de nosotras. La novela está basada en una historia real, en la historia de Sao, una buena amiga mía, una persona que trabajó en mi casa, que me ayudó a hacer lo que soy. Decidí escribirla cuando Sao vivió una situación terrible, que no cuento, porque entonces desvelaría la novela que tenía como centro, como víctima fundamental a su hijo y ella tomó las riendas de ese asunto con una valentía y una fortaleza impresionantes, salió adelante y consiguió que aquello que tenía toda la pinta de acabar en tragedia terminase realmente bien. Entonces, yo que ya admiraba mucho a estas mujeres, en ese momento mi admiración creció y pensé además que ahí había una novela y que de alguna manera quería prestarles mi voz. Es esperanzadora por la propia naturaleza de Sao, es decir, es esperanzadora en el sentido de que lo que la novela cuenta es la historia de una persona que a pesar de todas esas circunstancias tan difíciles es capaz de seguir luchando siempre hasta el final. Lo que yo espero haber conseguido, no sé si es mucha pretensión, es que quizás alguien comprenda mejor a los inmigrantes y también que entiendan lo que les ocurre a las mujeres que son víctimas del terrorismo de género y a las que muchas veces no comprendemos porque son almas que se han disuelto en medio del terror y eso no siempre es fácil de entender. A mí me molesta mucho que se piense que porque soy una mujer y porque escribo sobre mujeres solo me pueden leer mujeres y los hombres se nieguen, muchos hombres se niegan por principio a leernos a las mujeres que escribimos sobre otras mujeres. Por suerte para mí he podido leer a lo largo de mi vida a muchos escritores que me han hablado del mundo masculino y que han enriquecido mi existencia enormemente. En cuanto al papel de la mujer en el mundo cultural, yo creo que es bastante evidente, los datos están ahí, que seguimos siendo consideradas unas segundonas, quizás no tan tanto en el terreno comercial donde estamos muy presentes, aunque siguen siendo muchos más los hombres que son publicados que las mujeres que somos publicadas, los hombres que son premiados que las mujeres que somos premiadas, pero por ejemplo, bueno, en la academia hay solamente cuatro mujeres, de las cuales solo una escritora que es Ana María Matute y un premio como el Cervantes que tiene 33 años creo que son o 34 de vida, solo lo han recibido dos mujeres. Indudablemente ese es un tema que va a estar siempre presente en mi existencia, si no es a través de mis libros, a través de mis artículos, de mis conferencias, pero siempre estará ahí porque es un compromiso muy firme que yo he establecido con mis congéneres. A ellas no las escuchamos, no sabemos quiénes son, vienen a nuestras casas, cuidan de nuestros seres queridos y no sabemos qué hay detrás, qué vida tienen, de dónde vienen, cómo se llama su pueblo, si han tenido que abandonar a su madre o a sus propios hijos para cuidar de los nuestros, no tienen voz, son invisibles y son nudas incluso, y yo quise de alguna forma prestarles de voz. Gracias. 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 Gracias.